Poema de Selva Casal de la antología publicada en Uruguay en el año 21 Yo estuve en ese lugar que no conozco Se llama Y lo peor es que sobrevivimos Y lo peor es que sobrevivimos Sobrevivimos siempre Al amor, a la ruina A la incesante sorpresa de la muerte Avanzo ante despojos Y sé que lo terrible es que volvemos a ser felices Muchas gracias